¡Canzo de hoy! ¡Canzo de hoy! ¡Canzo de hoy! ¡Oe, oe, oe! ¡Canzo de hoy! 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 ¡Canzo de hoy No se monta nadie ahí, ¿no? Ya no se monta nada. Ya no. No creo que se vayan. No creo que se vayan. No se van los jugadores, ¿eh? Y luego viene el mar. No se va a reballar. ¿Tiene el permiso, no? Ya. Ahora que...